Una canción nueva que salió, que se llama El Santillo No, que la baila toda la gente, oye Clarissa la baila, oye Clarissa ya la baila, o Santillo No, ella no la baila, o la baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila. El Santillo No, ella no la baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila. El Santillo No, ella no la baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila, o sea porque vamos a cantarle una moderna para ver si baila. ¡Adiós, escudos, tíos! ¡Adiós, escudos, tíos! ¡Adiós, escudos!